Se preguntará qué haría, digamos, si ella quisiera con los antiguos negros, ¿no? Porque ella tenía unos así, de botella, ¿no? Y yo, además de no ver nada, hoy estoy como, no hay charlas más que como es, porque me picó una vispa. Una en cada uno, pero no aquella, ¿eh? Que todos conocen, no nosotras. Entonces, bueno. Es el look, ¿viste? Es así, las chicas, para cambiar un poco. At last, my love has come alone. My lonely days are over. But life is like a song. At last, the skies above are blue. My heart was rubbed up in cofers. The night I look at you. I found a dream A dream that I can speak to you. A dream that I can call my own. I found a dream that I can call my own. I found a thrill to press my chin to you. A thrill that I have never gone. For you smile. For you smile. You smile. You smile. Then the spell was cast. And the spell was cast. And here I am now in heaven. For you are mine at last 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 For you are mine at last